¡Go! ¡Yes! ¡Renda Kika! ¡Misete! ¡Mushaburo! Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido a lo largo de este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo número 85 está titulado La respuesta de cada uno, haciendo referencia a lo que les comentaba, es decir que tanto Goku como Vegeta buscan evolucionar sus propias técnicas, y esto es lo que estaremos observando. Y ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos anteriormente, Vegeta había decidido pelear contra Gas usando su mega instinto, y como ya sabemos, esta técnica le da más poder a Vegeta a partir del daño recibido, por lo que a pesar de estar siendo golpeado por Gas, esto lo único que hacía era aumentar cada vez más el poder de Vegeta, dificultando bastante la pelea para Gas. En este momento observamos como debido a esta situación pareciera que Gas está dominando completamente el combate, al grado que Goku está pensando en intervenir, pero de repente observamos la respuesta de Vegeta, ya que sí, todo este daño, como ya lo sabemos, es más poder para él, por lo que logra contraatacar a Gas sin problema, diciendo gracias por darme este combustible tan bueno. De esta manera continuó el combate con una leve recuperación de Vegeta, pero posteriormente observamos como Gas hace uso de una técnica bastante interesante, ya que es la teletransportación que todos conocemos, pero en esta ocasión es para teletransportar a Vegeta, y lo único que tiene que hacer es señalarlo. Pero honestamente hasta el momento nunca habíamos visto algo parecido, sabemos que Goku puede teletransportar a otras personas con él, pero solo si están tocándolo, pero en este caso al parecer Gas ha evolucionado de cierta manera la técnica, y sin duda alguna de acuerdo a como lo utiliza es bastante práctico, ya que logra posicionar a Vegeta justo donde lo quiere para seguir golpeándolo sin parar, una técnica bastante interesante y peligrosa. Pero bueno, a pesar de la tremenda paliza que está recibiendo Vegeta, en el momento en el que Goku quiere intervenir, Vegeta lo detiene, diciendo que no debe acercarse, ya que menciona que debido a todo este daño, su mega instinto no está parando de evolucionar, preguntándole a Goku que qué está sucediendo con el ultra instinto, debido a que no ha cambiado nada hasta el momento. Es por esa misma razón que Vegeta reta a Goku a encontrar la respuesta de su propio ultra instinto, y mientras no lo haga, Gas será la presa de Vegeta. Sinceramente todo este escenario me recordó muchísimo a la batalla contra Majin Buu, es decir, mientras Vegeta tanqueaba a Majin Buu recibiendo una paliza, Goku estaba tratando de cargar energía, en este caso la situación es un tanto diferente, ya que Vegeta tiene más oportunidad, y Goku en lugar de cargar energía va a descubrir la manera de usar el ultra instinto como mejor le convenga. Pero en serio hay varias referencias a esa pelea, y bueno debido a este comentario por parte de Vegeta, Goku hace caso retirándose del combate para así comenzar a concentrarse y tratar de encontrar la respuesta para su propio ultra instinto. Mientras tanto regresando con el combate, Vegeta continúa siendo apaleado de una manera completamente terrible, pero observamos que a pesar de que han sido pocos contraataques, estos finalmente están causando daño en Gas, observando como comienza a desesperarse debido a que no puede derribar a Vegeta por más que lanza golpes. Y como sabemos si estos golpes no lo derrotan, lo único que hacen es aumentar el poder de Vegeta, lo cual comienza a preocupar a Gas y también a Elec y los demás. En este momento observamos como Gas continúa con los ataques hasta dejar derribado a Vegeta, y declarar que seguro que ya no podrá levantarse, pero sorprendentemente Vegeta aún no está inconsciente, y observa a Gas con una mirada terrible que logra intimidarlo. Una vez más esta es una referencia a la pelea contra Majin Buu, ya que recuerdo que de igual manera, debido a que Vegeta seguía levantándose ante las palizas de Majin Buu, este llegó a tener miedo de que Vegeta era inmortal o algo por el estilo, ya que nunca se rinde. Otro tema que quiero comentar aquí es que el Mega Instinto es bastante interesante, ya que depende mucho del daño recibido, por lo que entre más daño pueda recibir Vegeta, es decir, mejore su resistencia, mayor poder va a poder alcanzar con esta técnica. Algo que me parece bastante interesante, y de hecho un punto a resaltar es que sin duda alguna, Vegeta es uno de los personajes con mayor resistencia de todo Dragon Ball, ya que efectivamente es de los personajes que más se entrena esta cualidad, por lo que una vez más se confirma que el Mega Instinto es una técnica perfecta para él. Pero bueno, una vez más, Vegeta logra levantarse, y ahora diciendo que no tiene límites, comienza a atacar a Gas. Este siente la enorme presión del poder de Vegeta, al grado de que parece asustado, y lo único que puede pensar es en bloquear este poderoso ataque. Honestamente habría sido muy interesante ver que tanto poder tenía Vegeta en este punto, ya que al parecer había logrado una evolución en el Mega Instinto, pero lamentablemente para él había llegado a su límite. Y antes de que pueda impactar el golpe contra Gas, este cae derrotado. Y bueno, a pesar de que se repite la dosis de la derrota de Vegeta, como hemos visto en otras ocasiones, a mí esta pelea me ha parecido muy digna. Ya que estaba enfrentando a un enemigo extremadamente poderoso, que incluso Goku no podía derribar con su Ultra Instinto, y aún así llegó el grado de atemorizarlo. Además de lograr ganar el tiempo suficiente para la evolución de Goku. Obviamente el protagonismo nuevamente va a recaer en Goku, pero aún así, pero aún así esta derrota de Vegeta para mí es de las mejores. No lo sé, ustedes déjenme su opinión en los comentarios. De esta manera observamos que Gas debido a tener a Vegeta frente a él derribado, decide acabar con su vida. Pero antes de que logre hacerlo, aparece un campo de energía protegiéndolo. Y obviamente aquel encargado de crear este campo de energía es el mismísimo Goku. El cual aleja a Vegeta rápidamente, para posteriormente sonreír y decir que eso es lo único que se le ocurre, por lo que tienen que probar. Esta sonrisa despreocupada de Goku confunde muchísimo a Gas diciéndole que por qué está tan relajado ante una situación como esta. Ya que como recordaremos anteriormente, con el Ultra Instinto no fue capaz de hacerle daño. De esta manera observamos la característica sonrisa de Goku diciéndole que así es él. Y recordemos que Goku siempre se emociona teniendo un rival increíblemente poderoso frente a él, por lo que efectivamente este es el Goku que conocemos. De esta manera observamos como Goku comienza su nueva transformación, ya que si al parecer finalmente ha encontrado una respuesta para mostrarnos su propio Ultra Instinto. Por esta razón Gas le pregunta a Goku si su transformación esta vez será con pelo plateado o pelo azul. A lo que Goku responde que ninguno de los dos, ya que finalmente ha comprendido cuál es su transformación que mejor puede manifestar el poder que tiene ahora. De esta manera se nos revela que a pesar del aumento de poder su cabello sigue siendo de color negro, por lo que podríamos decir que es algo parecido a la primera fase del Ultra Instinto o la señal del Ultra Instinto. Al menos en apariencia, pero la realidad es completamente diferente. De esta manera Goku nos explica que con el Ultra Instinto su corazón tiene que estar totalmente en calma, pero de esta forma también puede usar sus emociones. Y la verdad esto tiene mucho sentido para mí, ya que una de las restricciones más grandes del Ultra Instinto es ese comportamiento calmado que siempre debe ser mantenido. Mientras que sabemos que para los Saiyajins las emociones son un detonante para su verdadero poder, por lo que no cuadra demasiado el Ultra Instinto para un Saiyajin. Así que esta justificación por parte de Goku me parece bastante lógica. En este punto observamos como Goku menciona que después de todo su corazón actualmente no está en calma, frase que directamente le recuerda a Gas al mismísimo Bardock. Así es, sabemos que Gas tiene un trauma con Bardock porque lo derrotó. Pero bueno, una vez comienza el combate observamos como Goku sí tiene la capacidad de ponerse a la par de Gas, ya que ambos conectan golpes, aunque el de Goku es muchísimo más certero que el de Gas, al grado de que incluso logra romperle uno de sus cuernos. De esta manera se nos muestra que la potencia de los ataques de Goku y Gas es tremenda, haciendo temblar prácticamente todo el escenario, cosa que molesta muchísimo a él. De esta manera el combate continúa con un Gas que está bastante sorprendido por el nuevo poder de Goku, pero que aún así logra esquivar sus ataques. En este momento vemos una vez más el uso de la teletransportación en combate gracias a Goku, ya que sabemos que algo que se nos recalcó anteriormente es que al menos en esta técnica Goku tenía una ventaja debido a los años de experiencia que tiene con la misma. Y la verdad es que esto me encanta, que de algo le valga la experiencia. De esta manera Goku logra posicionarse a las espaldas de Gas para después lanzar el característico Kamehameha. La verdad es que ya no recuerdo hace cuánto vimos la técnica en el manga, pero siempre es bueno ver uno de estos. Por otro lado Gas recibe el ataque y a la vez recibe mucho daño, estando totalmente sorprendido sin saber qué es lo que está ocurriendo. ¿Y cómo es que Goku de repente se ha vuelto más poderoso? De esta forma Goku sonríe dándose cuenta que al parecer gracias a esta técnica está ligeramente por arriba de Gas. Lamentablemente también menciona que no tiene mucho tiempo, por lo que debe acabarlo lo más rápido posible. Algo interesante de todo esto es que como recordaremos anteriormente Elec preguntó si Goku y Vegeta habían mostrado el Ultra Instinto y el Mega Instinto respectivamente. Y gracias a esto Elec declaró que Gas no podría ser superado por estas técnicas. Pero debido a que tanto Goku como Vegeta lograron una evolución en sus respectivas técnicas, lo cual prácticamente las transforma en otras, Gas empezó a tener desventaja. Recordemos el momento en el que Vegeta logra evolucionar el Mega Instinto y Gas comienza a sentir miedo. Y por otro lado con este nuevo Ultra Instinto de Goku, una vez más Gas puede ser superado, a pesar del deseo de ser el más fuerte del universo. Por lo que sí la respuesta básicamente era evolucionar la técnica para derrotarlo. Pero bueno, la batalla entre Gas y Goku continúa, como ya se había mencionado, con una ligera ventaja de Goku, aunque Gas no se rinde y todavía puede contraatacar. En este momento vemos una técnica bastante interesante de Goku, el cual es capaz de lanzar energía por su boca. Honestamente no recuerdo haber visto esta técnica por parte de Goku anteriormente, aunque sin duda alguna hay otros personajes que lo habían hecho. Entre ellos creo que uno de los más resaltantes podría ser el propio Picoro, y tal vez de ahí Goku copió la técnica. Honestamente esto me parece un recurso bastante genial. Pero bueno, debido a recibir este golpe sorpresa de Goku dañando a Gas, este está completamente molesto. De esta forma también observamos que Vegeta sigue consciente sonriendo ante el desarrollo de la técnica de Goku, diciendo que jamás habría pensado que Goku podría usarla de esta manera. Por otro lado, debido a la furia de Gas, este comienza a crear una enorme cantidad de armas para lanzárselas a Goku. Pero esto es directamente inútil, ya que Goku puede esquivar prácticamente todos los ataques, y posteriormente usar sus propias armas en contra de Gas. De esta forma Goku logra sorprender a Gas una vez más golpeándolo directamente en el estómago, y pareciendo que la derrota de este villano está más cerca que nunca. En este punto observamos algo muy impresionante, ya que Elec aparece en medio de la batalla para reclamar a Gas que es lo que está haciendo. Ya que le pregunta para qué se convirtió en el más fuerte del universo. A lo que Gas contesta que es para hacer que Heata se convierta en la organización más fuerte del universo. De esta forma Elec le explica que derrotar a los Saiyajin solo es un paso en su camino, ya que el verdadero objetivo es acabar con Freezer. Honestamente debido a esta declaración se me haría muy extraño que Freezer no aparezca en este arco. Yo personalmente creo que incluso si Gas es derrotado posiblemente Elec de alguna manera adquiera su poder y de esta forma continúe el arco. O algo por el estilo, ya que se me haría raro que esta trama no se desarrolle más. A mi parecer la historia de Elec con Freezer podría tener un trasfondo bastante interesante. Y este personaje me parece como el verdadero villano del arco, aunque aún no nos muestra nada relevante de su poder. De esta forma al ver esta conversación Goku interviene diciendo que no hay necesidad de que termine la pelea en este punto, ya que Gas puede regresar en otra ocasión. A lo que Elec menciona que para Gas no hay segundas oportunidades. Y en este momento observamos como Gas sufre un aumento tremendo de poder, aunque a la vez también su apariencia cambia mucho, observándolo mucho más demacrado. A mi parecer de acuerdo a lo que vamos a ver más adelante, en este punto Gas está sacrificando su energía vital a costa de más poder. Ya que si como Elec le dijo, lo único que puede hacer en este momento es obtener la victoria, no hay ninguna otra posibilidad para Gas. De esta forma observamos como Goku y los demás se sorprenden, aunque Elec menciona que justamente eso era lo que quería. Terminando el capítulo con la frase de Gas responde a las palabras de Elec de dejarse la vida y libera todo su poder, preguntándonos que será esta forma. Y bueno de esta manera terminamos el capítulo, la verdad es que como dije me gustó bastante, obviamente a pesar de la derrota de Vegeta creo que hizo un papel digno. Ahora Goku nos demuestra su verdadero potencial y Gas al parecer todavía no se rinde, aunque como dije yo creo que Elec podría ser el villano final de todo esto. Si es que Gas cae en este punto tal vez Elec todavía tenga un plan de contingencia. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias AlcojoGamer, Spaulex29, Manuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, Cota, Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.